La vacuna desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene la COVID-19 en un 70,4% de los casos, según los datos preliminares difundidos. Esta información contrasta con la efectividad del 95% mostrada por la vacuna producida por las compañías Fittner y Moderna, si bien el antídoto británico es más barato y fácil de conservar. Los investigadores han señalado que su preparado es eficaz al prevenir que muchas personas se enfermen y se ha demostrado que funciona bien en diferentes grupos de edad. Más de 20.000 voluntarios, la mitad en el Reino Unido y el resto en Brasil, participaron en la tercera fase de las pruebas clínicas organizadas por la Universidad de Oxford, que ya dio buenos resultados de seguridad en la segunda fase. El 19 de noviembre los investigadores de Oxford informaron de que la segunda fase de pruebas clínicas demostraba que su vacuna es segura, con pocos efectos secundarios, en personas sanas, incluso de más de 70 años, y que provocaba una respuesta inmune en ambas partes del sistema inmune en todos los grupos de edad, tanto con una dosis baja como estándar. El Reino Unido ha encargado 100 millones de dosis de esta vacuna producida por la sueco-británica AstraZeneca, elaborada con un virus de resfriado que afectaba a chimpancés modificado genéticamente, lo que serviría para vacunar, dada la necesidad de varias dosis, a la mayoría de la población británica. Además, el Reino Unido contará con 40 millones de dosis del preparado desarrollado por la estadounidense Fitzner junto con la alemana BioNTech.